Hace unos días se aparecía ante mí en la pantalla esta majestuosa imagen. Se trata de la Torre Stainway, un nuevo rascacielos que se ha levantado sobre un edificio antiguo en el corazón de Nueva York. Como puedes ver, es un edificio tremendamente alto, tiene casi 500 metros de altura y tiene un récord mundial. Es el rascacielos más estrecho en relación a la altura que tiene. Es una especie de monolito futurista de acero y cristal que se erige amenazante y a la vez majestuoso sobre Central Park con la última tecnología en construcción que permite que el edificio se mueva como si fuera una hoja de bambú cuando sopla fuerte el viento. Un lugar para unos pocos privilegiados, un lugar para soñar, igual que en otras partes del mundo donde los rascacielos intentan crear nuevos espacios y nuevas realidades solo para unos pocos. ¿Qué tal mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Hay muchas personas que no saben, sobre todo fuera de España, que en Europa ni es Londres, ni es París en Francia, ni cualquier ciudad de Alemania, ni de Italia. La ciudad europea que tiene más rascacielos es Benidorm, en España. Una especie de experimento, una exacerbación del turismo que en el desarrollismo español de los años 60 y 70 generó un espacio tremendamente peculiar en el que yo me encuentro. De hecho, esta no solamente es la ciudad española que tiene más rascacielos, donde habitan sobre todo turistas una parte importante del año, sino que además recientemente se ha terminado de construir el edificio residencial más alto de Europa, con aproximadamente 204,5 metros de altura, es el edificio, repito, residencial más alto de Europa. Un edificio que además ha pasado por muchísimas vicisitudes a lo largo de su historia, porque la empresa que lo estaba construyendo quebró. Hubo un tiempo de pausa en el que no se hizo nada, luego se retomó el proyecto y recientemente se ha terminado y se ha inaugurado. Pues de eso, de construcciones verticales, qué mejor para hablar que este sitio, porque próximamente Arabia Saudí quiere hacer lo que parece verdaderamente imposible, teniendo en cuenta además que tiene pendiente de finalizar la construcción de un edificio de un kilómetro de altitud, su fondo soberano, el Fondo Soberano de Arabia Saudí, ya se sabe, ya es público, que ha encargado al estudio de arquitectura de Norman Foster la construcción de un rascacielos de un edificio de dos kilómetros de altura, dos mil metros. Bueno, mi intención justamente era grabar este vídeo al lado del edificio Intempo, que es impresionante, pero hoy precisamente tenemos un vendaval que hace que me haya tenido que venir aquí a un lugar un poco más a resguardo, lo que va a hacer que se mueva un poquito el trípode, lo que no está nada mal, porque precisamente uno de los grandes problemas que tiene la construcción de estos edificios es el viento llegado a ciertos niveles de altitud. Y hay que tener en cuenta, como digo, que ya hace unos años, en el año 2012-2014, sucedió algo muy llamativo cuando en Arabia Saudí la Kingdom Tower en Jeddah fue directamente detenida, retenida por las autoridades cuando se hizo una redada en la que una parte, una facción de las familias herederas, de las familias reales del país, cayó en desgracia al ser superpuesta, al ser rebasada por otra familia, acusándoles de corrupción y haciendo una redada que hizo que se requisaran muchos de los bienes. Así que aquella torre, que originalmente era la Torre de la Milla, es decir, querían que tuviera 1,6 kilómetros de altitud, se acabó convirtiendo en una torre de 1.000 kilómetros y estuvo detenida hasta que hace escasos meses se supone que se ha retomado la construcción a partir más o menos de la cota de 350-380 metros donde se pararon las obras cuando ese edificio se estaba construyendo. El edificio más alto del mundo, como bien sabrás, es el Burj Khalifa, un lugar que tiene más de 800 metros de altitud, aunque el último ser humano que mora en lo más alto del edificio, ese lugar está aproximadamente a unos 585 metros de altura, lo que equivale a la planta 163. Este movimiento de Arabia Saudí viene unido, viene aparejado, a otros movimientos megalomaníacos increíbles, como es la ciudad de Delain, de la que he hablado bastante en este canal, esa ciudad de 170 kilómetros lineal, que aquí afirmo y subrayo que no se va a construir nunca, aunque ya han empezado las obras, y si sigues un poquito la información en internet ya habrás visto obras gigantescas, colosales, alrededor de esta ciudad futurista, esto es normal, no hay dinero para construir algo así, si realmente quieren construirlo, la mejor manera de hacerlo, y ellos pueden, es demostrando que han empezado a construirlo. Esto de empezar a construir cosas se les da muy bien, como ha pasado con el edificio de un kilómetro de altura. Y como digo, mientras ese edificio de un kilómetro de altura todavía no está terminado, como digo, mientras la ciudad de Delain ha comenzado a construirse, e incluso también otras construcciones gigantes increíbles en Arabia Saudí, como el cubo de la Muqab, otro gran proyecto arquitectónico que tuvo aquí un vídeo en el canal del Cascarón de Nuez, ahora nos enteramos de que justamente en Arabia Saudí quieren construir el edificio más alto del mundo con dos kilómetros de altitud. Y como digo, se lo han encargado a Norman Foster y por supuesto también, como suele ser la dinámica habitual de estos países, le han encargado un estudio a la consultora Ernst & Young para que les explique cómo pueden hacer esto rentable, cómo pueden rentabilizar un proyecto de este tipo, que lo que busca justamente es atraer curiosos y atraer millonarios, que es básica y esencialmente el modelo de negocio al que se dedican estos países árabes que han sido bendecidos con el petrodolar y con el dinero de lono negro. Bueno, los datos, la información que hay relativa alrededor de este presunto edificio son increíbles, por supuesto no existe nada que se le parezca ni ningún tipo de cimientos que se hayan construido nunca para levantar algo así, se calcula, según estudios, que los cimientos de este edificio tendrían que tener un cuadrado como mínimo con más de 300 metros de distancia entre los puntos más alejados, 300 por 300 puntos de distancia y evidentemente sería una construcción al estilo de las montañas, piramidal, es decir, con una base muy grande y cada vez legos más pequeños que van superponiéndose una encima del otro hasta llegar a la punta final del edificio que sería la que tocaría los dos kilómetros. La cuestión es que como no hay cálculos, como no hay información sobre esto, tampoco sabemos si esos más de 4.500 millones de euros son suficientes para poder construir algo así, pero lo que sí que sabemos es que lo que buscan son mil millonarios, ese 1% dotado con las mayores riquezas del planeta e igualmente también montones de curiosos que llegarían al edificio, llegarían al lugar para intentar visitarlo, para ver esas vistas, que dicho sea de paso, subir a casi 2 kilómetros de altura en un edificio es bastante inútil por las vistas, porque entre otras cosas estás en lugar que es un desierto, pero sobre todo porque estás a tal altura que lo que verías por debajo la mayor parte del año es una enorme bruma, nubes o cosas difusas, al igual que cuando estás volando en un avión las vistas son así, similares. Es muy llamativo igualmente también como un país como China, por ejemplo un estado como China, que es el país con muchísima diferencia que tiene más edificios altos del planeta Tierra, ha aprobado una ley por la que se va a prohibir la construcción de edificios de más de 250 metros de altura. ¿Y esto por qué? Porque consideran las autoridades chinas que a partir de 250 metros de altura hacia arriba los costes que tienes que repercutir a la construcción para hacer que eso se sostenga con el viento que lo mueve todo o igualmente también con el peso del edificio hacen que se encarezca tanto la misión, la empresa, que es prácticamente imposible hacerlo rentable. Y aquí estamos hablando de multiplicarlo prácticamente por 10 y llegar a los 2 kilómetros de altitud en este caso, que además se construirían en un lugar que va junto al mayor aeropuerto del mundo que también está construyendo, mejor dicho diseñando para empezar a construir, ya ha empezado la construcción, el reino de Bin Salman en el aeropuerto que están haciendo en la zona de Riyadh, en la capital del país. Según los expertos, en este edificio lo normal es que un tercio, la parte más baja y más ancha, fuera de oficinas para empresas. Hay que tener en cuenta que nunca jamás ha habido tal necesidad de empresas en Arabia Saudí. Luego habría un tercio del edificio, lo que sería ya la parte más delgada central, que serían justamente para las viviendas, y en la parte más alta estarían los lugares para el espectáculo, los miradores e igualmente también los restaurantes, que serían copados y ocupados principalmente por los turistas. Es muy interesante como este concepto de vivienda es algo así como vivir aislado del mundo, como alejarte del mundo y vivir en las nubes, pero con los pies en la tierra. Y lo más llamativo es que si alguien consiguiera alguna vez terminar este edificio y vivir en ese lugar, si quisieras llegar hasta las plantas más altas, tardarías aproximadamente, según los cálculos, 30 minutos de tu tiempo para ir de la base hacia arriba. Imagínate si fueras una persona que vive en ese sitio y tuvieras que bajar cada día para ir a trabajar a otro sitio. Es virtualmente imposible porque tardarías 30 minutos. Así que al final un edificio, por concepto de 2 kilómetros de altitud, se convierte más que en un edificio en una ciudad que tendría que tener absolutamente todos los servicios posibles, tanto de ocio como de sanidad como de trabajo, porque al final este tipo de concepto, lo que acaba provocando y quizá buscando, es que las personas que tienen el dinero para poder comprar una vivienda ahí y vivir en ese lugar, no salgan nunca de dentro. O sea, que vivirían, como en la película, en una suerte de elysium, en una nave perdida en el aire, perdida en el espacio, en este caso, en el cielo, ahí arriba, pero que no tendría prácticamente ningún tipo de contacto con el mundo exterior, entre otras cosas, porque no lo necesitarían y porque es muy impráctico. Es una suerte de aislamiento, sería el sumum, digamos, de la riqueza, acabar viviendo aislado, ojo, en un lugar, en un lugar además, en el que directamente a determinadas alturas ni siquiera podrías abrir las ventanas, porque el viento que soplaría es tan fuerte a esas alturas que podría provocar daños dentro del edificio. Tendrías que vivir a dos kilómetros de altitud dentro de una cabina presurizada. Estaría ligeramente presurizado el ambiente para que tuvieras eso, la cantidad de oxígeno, la cantidad de aire y también la temperatura más cómoda posible, teniendo en cuenta que ya a dos kilómetros de altura, bueno, pues el oxígeno no es el mismo que hay abajo. Y aunque podemos vivir y respirar perfectamente, el ambiente estaría un poco enrarecido respecto al que se respira aquí, cerca del nivel del mar. Así que las ventanas estarían presurizadas. No podrías abrir las ventanas y la mayor parte del año no saldrías del lugar y tampoco verías gran cosa por las ventanas. Estarías en una especie de limbo flotante en el que la bruma y la calima lo ocuparía todo ahí debajo a tus pies. Si tiene esto sentido, acabará haciéndose realidad o será uno más de los proyectos fallidos de Arabia Saudí. El viento es, además, justamente, como te estoy contando, uno de los grandes enemigos de este tipo de edificios. De hecho, entre 35 y 40 metros de altura, cuando se construye, ya el problema no es la gravedad, no es el preso, es principalmente el viento y todo se tiene que diseñar para acometer estas fuertes ráfagas de viento que tengo yo hoy aquí, a una altura muy inferior, pero que es lo normal ahí arriba, multiplicado por muchos factores de crecimiento. ¿Tiene sentido un edificio así? No hay ningún tipo de experiencia. Nadie sabe si lo ha hecho rentable. Sí se sabe, por ejemplo, que edificios como el Burj Khalifa, aunque vive gente, están vacíos y nadie tiene datos ni ideas porque estos países son muy poco transparentes respecto a la rentabilidad del mismo. Sí se sabe que, por ejemplo, el Burj Khalifa es un lugar que atrae a muchísimos turistas y millonarios que tienen la necesidad, que quieren hacer la gracia, ya que están en el lugar de subir al edificio más alto del mundo. Y, por último, déjame una reflexión que no creo que por ello sea menos importante. En el año 2023, el Fondo Soberano de Noruega ganó casi 200.000 millones de euros. Todas estas obras megalomaníacas que está haciendo Arabia Saudí, como The Line, como el Cubo de Mugba, como este nuevo edificio de 2 kilómetros y otros muchos más, el aeropuerto más grande del mundo, Neom, etcétera, 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 están pagados por el Fondo Soberano del país, es decir, por el dinero que el Estado gana o ha ganado en estos últimos años vendiendo petróleo. Si en Noruega, con sus 5 millones de habitantes, se repartieran los casi 200.000 millones de euros que se ganó en el año 2023, cada noruego tendría, independientemente de su edad, de su Estado y de su poder adquisitivo, casi 40.000 euros en el bolsillo, directamente, que el Estado te podría regalar, con el dinero que el Estado gana e invierte sabiamente con los beneficios ingentes que le llegan de la venta del petróleo y del gas. Compárese esta filosofía de Noruega que ha convertido al país en el país más próspero del mundo, en lo que se mide respecto a calidad de vida, respecto a inversión por los ciudadanos, con esta política de los países árabes, específicamente de Arabia Saudí, que quiere convertirse en el año 2030 en el mayor fondo soberano del planeta Tierra, pero utilizando ese dinero para hacer obras gigantescas que conviertan al Estado en una especie de parte temática de la ingeniería y de grandes obras públicas, que ni sirven para mejorar especialmente la economía, sino que simplemente lo que crean son islas de poder y de riqueza, ni sirven tampoco para ayudar a mejorar y para dar prosperidad a los ciudadanos de ese Estado, por más que sí se estén haciendo inversiones también muy interesantes, como por ejemplo las inversiones en atraer talento occidental a las universidades del país, que se están convirtiendo también en un centro absoluto, como en California, de llegada de algunas de las eminencias científicas y técnicas más importantes del mundo para dar clase en ese Estado. Así que, queridos amigos, esta es la historia del edificio de dos kilómetros de altitud, que no sé si algún día podremos ver, de hecho, para verlo, primero tendremos que ver terminado ese edificio de un kilómetro de altitud en el mismo país, en Jeddah, en la Torre del Reino, que se supone que nuevos fondos más afines al poder, como digo, ahora han tomado el control y han retomado la obra. Y mientras tanto, ya están preparando una obra para duplicar ese edificio de un kilómetro con un edificio de un kilómetro que, como este vídeo, este cascarón de nuez y este trípode, ha tenido que estar aguantando los envites del tiempo por la noche de los tiempos. Nada más, querida familia. Hasta el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.